Mar del Plata, tras permanecer cinco días en la base naval Mar del Plata, zarpó el submarino S-34 MB Tikuna, perteneciente a la Marina de Guerra de Brasil. Con sus zarpadas se iniciaron las maniobras para llevar a cabo los ejercicios combinados entre las Armadas de Argentina y la Marina de Brasil. Posteriormente iniciaron las maniobras de zarpada las demás unidades participantes de las actividades. Desde los muelles norte y oeste de la base naval Mar del Plata comenzaron los movimientos del destructor Ara Sarandí, las fragatas de la Marina de Brasil Independencia y Unión y el patrullero Oceánico Ara contra Almirante Cordero. De este modo, las unidades pusieron prueba hacia aguas brasileñas. En navegación se plantearán diferentes escenarios en los que intervendrán las tripulaciones de cada marina. Para los ejercicios también se desplegarán unidades aeronavales de las escuadrillas aeronaval antisubmarina y de vigilancia marítima, ambas de la Armada Argentina. Está previsto que los ejercicios tengan un primer desarrollo en aguas argentinas en la configuración del ejercicio combinado PASEX, al cabo del cual el patrullero oceánico Ara contra Almirante Cordero regresará a su apostadero habitual en la base naval Mar del Plata. Por su parte, las demás unidades participantes continuarán el desarrollo de las actividades previstas en el marco de la edición 2023 del ejercicio fraterno en territorio brasileño para finalizar en la ciudad de Itajai a finales de la próxima semana.